Hoy celebramos los distinguidos del turismo de Fuerteventura en el Día Mundial del Turismo, por lo tanto hoy tenemos el doble de reconocimientos, además de esos reconocimientos a los cinco galardonados de esta noche que se celebran en esta plaza de Pájara Casco, del pueblo de Pájara, del municipio de Pájara, para poner en valor, como bien decía el alcalde, el patrimonio cultural, el patrimonio natural y también la identidad de Fuerteventura de interior, de ese turismo de interior que también es importante para la isla de Fuerteventura. Felicitar a los cinco galardonados, a los tres menciones Playas de Oro y a las dos menciones específicas, la mención honorífica y la mención a colectivo. Creo que es destacar ese trabajo incansable que realizan personas, empresas, familias, incluso anónimos, que no son conocidos pero que contribuyen día a día a fortalecer la identidad de Fuerteventura y nuestra actual situación turística. Todos dependemos de este modelo que hemos elegido entre todos. En primer lugar, quiero agradecer al Cabildo de Fuerteventura el trabajo que ha venido realizando para poder hacer realidad este día tan importante para el turismo de la isla de Fuerteventura y hacerlo en este enclave poblacional, en Pájara Casco, porque de esta forma se pone en valor el turismo de interior. Desde el Ayuntamiento de Pájara estamos orgullosos por el camino emprendido, pero también hablamos claramente de que tenemos que seguir evolucionando en el aspecto turístico y para ello hay que hacerlo desde la máxima unidad posible, con todas las instituciones y remando juntos. Y ese es el espíritu que nosotros vamos a emprender. Hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo en el Cabildo de Fuerteventura, a través de su patronato de turismo, celebramos los distinguidos de turismo. Un reconocimiento a personas, a empresas, pero también asociaciones que han trabajado mucho por poner a la isla de Fuerteventura en lo más alto internacionalmente vinculados a la industria del turismo. Hemos elegido también esta plaza de Pájara, donde ponemos en valor no solo el sol y la playa que tiene Fuerteventura, que eso ya está reconocido y consolidado, sino también la zona del interior, nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio de arquitectura y cultural que tenemos en Fuerteventura. Es decir, son temas que también están vinculados al turismo, un turismo sostenible que se puede mantener a lo largo del tiempo, y esa vinculación y ese binomio sostenibilidad y turismo, medioambiente y turismo, es lo que queremos poner en valor desde este grupo de gobierno. Bueno, este premio para nosotros es una gratificación para todos los que han participado en los últimos nueve años en limpieza de costa en Fuerteventura. Así que muchas gracias, muy emocionada, y en nombre de todas las personas que en alguna ocasión han venido con nosotros, gracias. Muy orgulloso de recibir este premio, un premio al trabajo bien hecho, a muchos años de esfuerzo, y a nuestro compromiso con el medioambiente, pasar los valores a nuestros jóvenes buceadores para que disfrutan del mar, pero también lo cuidan para que siga estando ahí para las futuras generaciones, y también por nuestro proyecto de formación de profesionales, que la gente joven que es apasionada por el mar, darles la oportunidad de sacar una profesión, un título que les permite trabajar en este sector, aquí, en Fuerteventura, en otra isla canaria, o cualquier sitio del mundo. La verdad que muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un orgullo que nos hayan otorgado esta distinción, y que se hayan fijado en un establecimiento pequeño, que compartimos nuestros clientes con el resto de negocios del pueblo de Morrojable, e intentamos que entre todos, pues, el compromiso que tenemos con la sostenibilidad, con la calidad, y con el aprovechamiento de las energías renovables de Fuerteventura, consigamos hacer de esta una isla más bonita, si cabe, mejor cuidada para que los que vivimos aquí podamos disfrutarla, y que además los que vengan puedan disfrutar de nosotros, de las maravillas de Fuerteventura. Y mencionar a Gregorio Santanasteves por el recorrido turístico que ha hecho desde su persona, desde un punto de vista profesional, sino particular, porque al final también representaba lo que es un reclamo turístico de toda Canaria, que no solo es su cultura, sus playas, sino también el acogimiento del canario, es lo que representa esta noche la mención honorífica hacia Gregorio Santanasteves. Pues estamos encantados de que nos honre la isla de Fuerteventura, a través del Patronato de Turismo, con este premio a la trayectoria, en un año que efectivamente cumplimos 50 años desde aquel primer viaje Cristiano-Gomera, el 8 de julio del 74, y por lo tanto para nosotros esa fecha es especial, pero todo el año es especial, y recibir este premio nos honra, nos encanta y no podemos estar más agradecidos. La isla de Fuerteventura tiene para nosotros dos conexiones, una con Lanzarote y otra con Gran Canaria, por lo tanto es una isla que es muy importante para Naviera, y por lo tanto uniendo lo importante que es la isla con el premio, pues encantado.